Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este tiempo de cuaresma que ya estamos terminando, dentro de dos días termina la cuaresma, y uno se tiene que preguntar ¿para qué es todo esto? ¿Cuál es el sentido de haber recorrido este camino cuaresmal, de vivir la Semana Santa cada año, de actualizar ese misterio tan grande que es la Semana Santa? ¿Cuál es el sentido? El sentido es la transformación nuestra, no es para Dios, sino es para nosotros. La gracia es para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que asumir en nuestra vida, desde el interior de nuestra vida, asumir esa nueva forma que el Señor nos da. Contemplar ese gran misterio, contemplar el misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Contemplarlo e internizarlo, ponerlo dentro de nosotros, que permanezca dentro de nosotros. El sentido de la cuaresma, o el sentido de la Semana Santa, no es sólo ir a buscar el ramito el día del Domingo de Ramos, o ir el Viernes Santo al Vía Cruz, sino que ir, pero para que me transforme, para que cambie, para que esos signos me ayuden a mí a profundizar en el misterio de Jesús. Para que Jesús sea más plenitud en mi vida. Para que Jesús llene toda mi vida. Entonces la Pascua, cuando el Domingo 31 celebremos la Pascua, la resurrección de Jesús tendrá, tendrá un gran sentido. La propuesta, el sentido de la cuaresma, o de la Semana Santa, actualizar ese gran misterio de Dios, de su pasión, muerte y resurrección, es que nosotros tengamos una vida nueva. Y la vida nueva significa Cristo. Cristo es la novedad. Cristo es el Señor que quiere reinar en nuestros corazones y en nuestra vida. Cristo nos da la vida para siempre. Miren el texto de San Pablo, que desde la cárcel, preso por el Señor, como va a decir él, yo que estoy preso por el Señor, le escribe a los Efesios. Una carta preciosa para este tiempo, para que nosotros la meditemos, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, que San Pablo, además de ser nuestro patrono de la ciudad de Salto, del partido de Salto, desde hace ya va a ser 200 años, nuestro santo patrono. Miren lo que dice San Pablo, para que lo tengamos en cuenta, en este tiempo de cuaresma y de Semana Santa, que estamos a un paso de comenzar. Y dice San Pablo, les digo, les digo, le dice a los Efesios, les digo y les recomiendo en nombre del Señor. Miren, qué dos expresiones. Les digo y les recomiendo en nombre del Señor Jesús. No procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Frivolidad de sus pensamientos. Vayamos anotando estas cosas, ¿no? No se dejen llevar por la frivolidad de los pensamientos. Esos pensamientos que no nos conducen a nada, de vanidoso nada más. Y tienen la mente oscurecida. Aquel que tiene pensamientos frívolo, dice San Pablo, tiene la mente oscurecida. Y cuando uno tiene la mente oscurecida, es incapaz de hacer una cosa seria. Cuando uno tiene la mente oscurecida, es incapaz de hacer algo serio, profundo, duradero, ¿no? Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación. Y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado a vicios, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impureza. Cometiendo desenfrenadamente toda clase de impureza. Por eso comencé diciendo, ¿cuál es el sentido de la Semana Santa? Es para nosotros. Para que vivamos más profundamente. Para que no seamos vanidosos. Para que no seamos frívolos en nuestros pensamientos. Para que veamos la profundidad de la vida y del misterio de la vida que Jesús nos presenta en la Semana Santa. Y dice, pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron a predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. No es esa frivolidad, no es esa oscuridad de pensamiento lo que ustedes aprendieron, les dice Pablo a los Efesios. Ustedes aprendieron de Cristo otra cosa más seria, más profunda. Dice, cuando oyeron hablar, si es que lo escucharon. Nosotros hoy, en este siglo XXI, podemos decir que hemos oído hablar de Jesús. mal, bien, poquito, mucho, pero oímos hablar de la vida cristiana. Oímos hablar de la palabra de Dios alguna vez. Muchos han ido a la catequesis. Muchos y la mayoría somos bautizados. Es decir, dice Pablo, pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad de Jesús. Y dice, de Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la conscupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revertirse del hombre nuevo, revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la verdadera santidad. Revestirnos del hombre nuevo, dejar el hombre viejo. Eso es vivir nuestra vida bautismal, dice Pablo. El bautismo nos hace totalmente nuevo. El bautismo nos hace hijo de Dios. Por eso, en la vigilia pascual, se bendice el sábado por la noche, en la vigilia de la pascua, se bendice el agua bautismal y se renuevan las promesas del bautismo. Porque ahí está la vida nueva, ahí comienza nuestra vida nueva, en ser hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Vivamos la Semana Santa que ya se acerca. Vivamos este encuentro con el Señor seria y profundamente. Apartémonos de las cosas banales, de los pensamientos oscuros, y vivamos la Semana Santa. Yo los invito para que este domingo 24 de marzo comienza la Semana Santa, con el domingo de Ramos. El domingo de Ramos es la bendición de los Ramos, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén. En la parroquia San Pablo vamos a tener esto, miren, a las 9 de la mañana del domingo este, domingo de Ramos, en la capilla Nuestra Señora de Luján, que es en Cerrito y Belmartino, a las 9 va a haber bendición de Ramos y misa. A las 10.30 y a las 19 en San Pablo, frente en la plaza, haremos la bendición de Ramos y luego iremos en procesión hasta el templo. Entonces, esta es la invitación, encontrarnos para revivir este misterio, para comenzar a contemplar este misterio de la Semana Santa. Los espero este domingo a las 9 de la mañana, en la capilla de Luján, o 10.30 y 19 horas, en la parroquia San Pablo, para la bendición de los Ramos. Muchas gracias, que la pasen ustedes muy bien, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.